¿Qué es el Pickup Dodge 100? También la marca Fargo y la marca de Soto, que eran todos de Chrysler. En este caso estamos con la rareza de las versiones de las Pickup Dodge. Es la Pickup Dodge con motor V8. Los seguidores deben saber que se ofrecía como una opción la posibilidad de tener un V8 bajo el capot, las cuales salieron muy, muy pocas. Es una versión que era cara y con el Slam Sig lo tomaban como que era una potencia suficiente. Bueno, en este caso tenemos una de las rarezas. El motor V8, el mismo que equipaba la GTX, pero con unos 10 caballos menos de potencia. Después la camioneta era la misma que se presentaba con sus diferentes variables, pero esta marcaba la diferencia ya que al igual que Ford F100, eran las dos sonicas Pickup en Argentina, en esa época, ya que anteriormente Studebaker también le ofreció, en tener un motor V8. La camioneta en sí, la camioneta más apta para el trabajo pesado, ya que disponía de suspensiones básicas. Eran dos ejes rígidos con cuatro paquetes de elásticos. Es decir, una camioneta netamente para trabajar. No se buscaba ningún tipo de virtud en lo que fuera hacerle un andar suave a la camioneta. Era para echarle kilos y a lo largo de los años, hoy basta con ver en la calle, todavía hay algunas que siguen trabajando. La camioneta durísima, uno lo ve en el interior, equipamiento básico, cinco relojes ya en esta versión, si no era un reloj grande de velocímetro, un marcador de combustible y una luz de presión de aceite, y era suficiente. El calefactor se entregaba hasta en opción también. Y después, bueno, la camioneta era una mecánica súper noble. A lo largo de su existencia, entre el año 62 y el 79, que finalizó la producción, vino con las opciones de motor, como decíamos, con el Slam 6, seis cilindros, el V8 para esta época, año 69, 70, y el Perkins cuatro cilindros. Después de casi 50 años, la Pick-Up Dodge vuelve al lugar que la vio nacer, en la planta de San Justo, ex Chrysler Febre Argentina, hoy Universidad de La Matanza, vuelve al lugar donde salió en sus comienzos.